Y con esto nos vamos, pero nos vamos recio pariente ¡Puro Baja Pesoya! Y que truenen esos mosquetes Y esto es lo que nos da desde la botella de la cabeza ¡Y esto va para todos los políticos! ¡Oye! ¡Los papás de esa niña que está en la torre! ¡Los papás de esa niña que está en la torre! ¡Los papás de esa niña que está en la torre! ¡Los papás de esa niña que está en la torre! ¡Los papás de esa niña que está en la torre! ¡Joder! 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 ¡Pero abracid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!